¿Cómo dijiste que en la vida el que no busca trabajo haya y el que anda buscando no? El que no anda buscando trabajo le cae trabajo y el que anda buscando trabajo está escaso. Si está el mundo al revés. Para uno es una maldición, para otro es una bendición. Yo la tomo como bendición, si. No pues yo la tomo así sabrosa también. Debo trabajar desde casa justo. Ay Padrín, que suave es. Virtual. Ya venimos de la playa, acuérdate que quedamos. Un agradecimiento al suscriptor que nos mandó carne de lagarto. Esta carne de lagarto es debidamente procesada, viene de la Florida. Ellos tienen permisos para cazarlo, para venderlo, todo eso es legal. Pero me lo regaló, así que vamos a ver qué onda. A caballo regalado no se le ven los dientes o cómo va? A caballo regalado no se le gusta el colmillo. Eso. Vamos a hacerlo tipo boles. Mira. Mira. Vájame. Vájame. Está dura, eh. Te animas a comértela así crudita, mijo. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Me comía la carne molida cuando la llevan a la casa. Deja a la abuela primero. A ver, a ver, a ver. Nomás queremos ver este. Vamos a hacer algo. Te voy a seguir todo. Tiene así Sashimito Mexican Style. No, está muy chiquito, güey. No, ponle un troncho. No está dura, dura, dura. Tiene un sabor interesante. A ver. Mira la micro. A ver si le... Mmm. 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 Pues la técnica que nos vamos a... Pollo, como pollo. Como pollo. La técnica que nos vamos a aventar nosotros. La vamos a poner en... En... En leche. En leche. Como si fueran moldes. A ver. Si alguien sabe... Realmente como se cocina este... Ejemplar. Pues que nos lo hagas saber. Nosotros somos... Nuevos en este sistema. Pero... Lo que sí le vamos a poner. Alegria y sabor. Como siempre. Mmm. Bueno, todos los días son diferentes. Hola, Caiman. Hola, Caiman. Mira, como siempre estos días son más duritos. Tienen como... Como un pedacito así de... De... De cuerito pegado a la piel. Mira. A la carne. Así que... No. Estoy... Estoy... Estoy checando. Estoy checando. Como siempre, no. Baja Gillo Style. Mira. Aquí tenemos... Sal de San Felipe de Chintepin. Pero esta... Es una sal mexicana. Tiene cuatro chiles. Chiles de árbol. Chiles de Chintepin. Puedes saber si es cierto. Entonces... Sí. Más de cortés. Dicen que nosotros los mexicanos... Mucho en México. Hasta los pan que le ponemos picante. Eso dicen los... Extranjeros de nuestra cocina. Pues es que... Se prende uno de las enchiladitas. La enchiladita es algo rico. Ok, mi hermano. Ahí está la carnita. Del famoso... Vamos a ponerle... Salecita de grano. De chiles. Vámonos. Lo vamos a dejar reposando. Una media hora. Con la enchiladita. Y luego lo vamos a capear. Lo vamos a capear. A mí me mandaron este. Mira. La persona que me regalo. Me mandó este empanizado. Luisiana. Fish fries. Fish fries. Productos Nuevo Orleans Style. ¿En dónde está el señor? ¿En Minnesota? Ah, no. ¿Cómo es? ¿Qué estado dijo? ¿Qué era? ¿Mississippi? ¿Mississippi no? No. La Florida. La Florida es al lagarto. Pero el señor no es de Mississippi. Ahí vamos a saber. Vamos a hacerlo reposando. Y nos aventamos. La misión de cocinar. Y probar lagarto. Saludos de la cocina Baja Líos. Feliz día. ¡Ea! ¡Guau! Aquí estábamos pidiéndoles deseos a... Alberto Castro. ¿Al cocinero? Sí. Un deseo. Pero te lo vamos a cumplir. Te lo vamos a cumplir. Te lo vamos a cumplir. Acá está el proceso uno. Y ahorita vamos a... Mira Padrino. ...remasterizar. Dijo Alberto Castro. Aceite de olivo. Este día vamos a poner el tepín. Al techo y tepín. En México. Mexican style. Vámonos. Y lo vamos a poner como siempre en nuestra cocina. Salsa pipichu, alegría y sabor. Un agradecimiento al amigo que se discutió. ¿Verdad? Sí. ¿Llegó por avión o por camión? ¿Qué llegó? Lo mandó por avión desde... Florida. De Florida a California. Y ayer me lo dejó. Me lo trajo su sobrino por carro. Que van a Camalú. Un saludo para ellos. ¡Anda! Tira el conejo. Ahí está papá. Papá. Y aquí no me muevo hasta que salga este negocio. Mira la tía también un caldo. Ay. ¿Levanta muertos o revive muertos? No. Con que hagas las dos acciones, ¿no? Sí. Que reviva y levante. Camarón espíritu. Camarón vibras. Mariscos. Mariscos. Aquí estamos en... Tenemos en la cocina lagartito. Ahorita vamos a ver. Ay. Acá hay camaroncitos. Padrino. Calditos. Una mano generosa. Dicen cuando lo echan bien, ¿verdad? Mmm. Dos de maíz y ahí nos vemos. Vamos. ¿Y qué vamos a ver? ¿No vas a creer bien doradito o termino medio? Doradín, 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 doradín. Doradín, doradín. Hasta que eso que no me pongo muy piqui. Fíjate. Un cilantro para el caldito ese. ¿Verdad? Tanto movimiento me mareo. Si me descuido no agarro ni el plato, madre. Maravillas de la vaca. Ese caldito lo hacemos en diez minutos. La vaca allí ya está. Con un sabor. Esa es la del... Échale un limón. Otro limón para el caldo, Doradín. Ah, madre. Buenas tardes. Un saludo a la coriquera número uno de la... Ruiz Cortines. Mi amiga Ana. Sí, se puso bella el otro día, eh. Sí. Dos chiltepines. Dos chiltepines para que amarre. No, mira. Mira. Como esos clientes que vieran a ver un poquito indispuestos. Mira, ven. Mira. Este chiquito yo lo muelo. Con esto van a remasterizar. Mira, como fuera por favorito. Mira, colores y sabores de la vaca. Ahí está. Andrea, me lo apoyas. Yéndolo, por favor. Adiós. Con cuidado. Dale, tía. Bellos ejemplares. John Deere dice... El Lencho. Están... No sé si están transmitiendo. ¿Están transmitiendo? Ah, sí. Saludo, amigo Lencho. El marisquero. El gato parado. Y... A toda la raza. Toda la plebada. Se me toca hacerte una hamburguesa de... Ay, cariño. De lagarto, padre. Mira. Mira. Viva la baja. Padrino. El que no habla a Dios. Mira, va a quedar eso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la cara? El que habla... ¿Cómo dicen? El que tiene miedo, conejo. El que no habla a Dios no te oye, hijo padrino. Está bien así. Prefiero que me odien a que me quieran. ¿Cómo se dice? Jillo. ¿Eh? Me gusta más que me odien que me quieran. Si me odian no me hablan. Y si me quieren ahí están chingui, 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 chingui. A eso. A lo más. Estamos vacilando aquí en la... Estamos esperando los tiempos, ¿no? Bueno, parece que ya vamos. Sí, vamos. Vamos a freírlos. Ya quedó. Ya quedó el... Lagartito dorado, padrino. Padrino. Le estás echando ahí el... ¿No? Sazón y sabor. Vamos a hacer un taquito. Mira. Hijo de esta. Lo voy a hacer de pura comida. Un granito. Y te vamos a comer un taco como valga. ¡Ay, ay, ay! Mira nomás. De Florida encenada y como si nada. Me pongo bien contento cuando ve así. Cuando ve así. Sí, sí, sí. Ya cada vez está más cerca, digo. Qué novedad. Mira. Viva la baja. Mira. Con algo quiere mayonesa. Se me antoja sin mayonesa. El mío, sí. El mío, sí. Tú prepáratelo como quieras, padre. ¿En serio? Sí, sí. El gusto se rompe en género. Mira, amigo. Yo te lo voy a preparar así. Así. Y tú le pones la mayonesa a gusto. ¿Qué te parece? Ahí te va. Lagartito.com. Y yo está ahí. Tú ponle mayonesa, comete lo que quieras, cordero. Miren. Te puedo poner aguacate. Con aguacate se me antoja. Un tirrin, tirrin. A ver. Un tirrin, tirrin, padrino. ¿Quieres probarlo? Mira, quiero hacer dos cosas en una, pero no se puede. A ver, padrino. Lleva la baja, mira. El verde es vida. Hola. Salte, párate. Gracias a los suscriptores por apoyarme en estos momentos. A ver. A ver, a ver. Seguimos, seguimos. Me da un poquito de. Me da un poquito de. A ver, que es. La carnita es blanca. Está caliente. Está caliente. La carnita es blanca, conejo. Sí. A ver, a ver, a ver. Deja ver el movimiento agrario. Lagartito. A la baja. Y yo se diría. Así naturalito, mira. Vamos. Vamos a ver. Baila. No les digas que sabe, porque si no, no se sabe. Toñoño, y mira. Me acuerdo cuando fuimos al D.F. Y comimos animales exóticos De verdad que estamos ricos Muchas gracias compa Saludos, gracias y nos vemos En la otra Tan 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 Bajallillos Adiós Ya parece que va a ser un servicio El amigo Oiga nomás Esta música es mejor que el ranchero Vale la pena Ellos estaban aquí cuando nos regalaron Este ejemplar Mira mi amigo Si andas Si andas estoy en Baja Calizona A la iglesia te dirás que es rica Ven a probarlo Bueno pues si no están ellos estoy yo ¿Quién es el arma? El que está no el que no está Ah no Es que me dijo Ellos estaban cuando me los van a regalar Ajá Y no las tres de ese día Los amigos le dejaban a la pena Síganlo en las redes sociales En YouTube Y me dijo Guillo Mandarme fotos Mandarme fotos Un video Cuando los estés Cocinando Y el que se sorprendió como yo Porque yo nunca lo había probado No he probado Hasta hoy se me hizo Pues es una primicia Como dicen Hasta borroso Estoy viendo En taquito En doradito Y en lo que se atraviese ¿No? En taquito me gustó Bueno pues ese fue tu regalo De cumpleaños Otro Otro ¿Cómo que otro? Sí se la amarre El para ¿Cómo dice? Para correr O para Conejo ya Padrino Voy a romper la dieta Hoy ya no es tu cumpleaños Eso fue ayer No pues yo Yo me festejo todos los días No necesito yo cumplir años Para andar en este rollo Ahí te va La vida es una Y bien gracias Ay Mijo No me lo bailo Paseo mucho el amigo Dale Tu deseo será cumplido Viva la baja Feliz día Vamos a hacer las transmisiones Entregando este taquito de lagarto Al señor conejo Feliz cumpleaños Viva la baja Gracias Saludos Córtale mi chavo Actuando este taquito de lagarto Viva la baja Gracias.